Nadie se lo esperaba. Esta ceremonia debía haber sido la despedida del cardenal Tarcisio Bertone y la bienvenida de Monseñor Pietro Parolin como secretario de Estado. Sin embargo, el Papa anunció un cambio de programa. Nos hemos reunido para agradecer el cardenal Tarcisio Bertone, que hoy nos deja el cargo de secretario de Estado y para presentar nuestro bienvenido a Monseñor Parolin. Pero será un bienvenido en ausencia, porque él prenderá el cargo de su nuevo encarico algunas semanas más tarde respecto a la data de hoy, a motivo de un pequeño intervento quirúrgico a lo que ha debido sotoporse. Ante todos los empleados de la Secretaría de Estado del Vaticano, el Papa dio las gracias al cardenal Tarcisio Bertone por sus siete años de trabajo al frente de este departamento. En este momento es un sentimiento de gratitudine, lo que quiero compartir con todos ustedes. Caro Cardenal Tarcisio, pienso de interpretar también el pensamiento del miro amado predecesor Benedetto XVI en presentarle el más vivo agradecimiento por el trabajo que ha hecho en estos años. El cardenal Bertone deja de ser secretario de Estado, pero sigue siendo cardenal Camarlengo y presidente de la Comisión de Cardenales que supervisa el IOR, el Banco del Vaticano. Yo ya he estado a Fátima por la dedicación de la Basílica de la Santísima Trinidad, hace poco más de un año desde el inicio de mi mandato. Y me gusta pensar en haber pasado estos años bajo la protección especial de María. La Secretaría de Estado se encarga de poner en marcha y concretar las decisiones del Papa. Su cabeza, el secretario de Estado, es el principal colaborador de los pontífices. Hasta que Pietro Parolin se recupere de su operación, la Secretaría de Estado del Vaticano queda bajo la batuta de dos personas. El número tres del Vaticano, el arzobispo Ángelo Bechu, se ocupará de los asuntos internos. Y el ministro de Exteriores, Dominic Manberti, de la política diplomática.